Hola, buenas tardes. Mira, tengo que decir que he probado el champú de niños con acondicionador y me he quedado alucinada de cómo se me ha quedado el pelo. Se me ha quedado con un brillo y un rizo natural que la verdad estoy alucinada. Porque yo tengo un pelo muy seco y rizado y me lavaba la cabeza con otro tipo de champú y se me quedaba el pelo encrespado, un pelo muy reseco y muy encrespado. Que por mucha crema y mucha mascarilla que me pusiera, no podía conseguir que se me quedara el pelo bien. Y la verdad, con este me he quedado alucinada de cómo se me ha quedado el brillo, el rizo, cómo se me ha quedado natural sin quedármese casi nada, casi nada de estufado. Se me ha quedado estupendo, o sea, no es necesario ponerme nada más. Así que me he quedado alucinada. María, ¿qué razón tenías con aconsejarme ese champú? La verdad, buenísimo, me he quedado muy contenta. Que paséis una buena tarde.